Bien, vamos a empezar a resolver los problemas mediante la regla de los cuatro pasos y una de las cosas muy importantes para poder resolver este tipo de derivadas es mediante la definición, pero es considerar que aquí dentro de la misma fórmula están los cuatro pasos que tenemos que realizar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es observar esto, si la función es x más delta de x, lo que nos quiere dar a entender aquí es que a nuestra función vamos a agregarle un incremento, que sería delta de x, que vendría a ser nuestro paso número 1. Nuestro paso número 2 sería restar la función original y enseguida dividirla sobre el incremento, es decir, sobre delta de x. Posteriormente evaluamos el límite y con eso estamos haciendo prácticamente los cuatro pasos. Entonces, aquí tenemos una función, que en este caso he elegido como y igual a x cuadrada más 3 y para su solución vamos a implementar los cuatro pasos. Entonces, tenemos aquí, vamos a colocar aquí, número 1. Lo primero que tenemos que hacer es el incremento. Entonces, yo vengo aquí y lo primero que hago es incrementar, tanto en el primer miembro como en el segundo. Entonces, aquí vengo y coloco x más delta de x. Ojo, x más delta de x. Lo estoy agregando solo donde está la x. Luego tenemos que sumarle 3. Ahora, después de hacer esto, lo que sigue es restar la función original. Entonces, aquí nos quedaría, en el segundo paso, y más delta de y menos y, que es la función original, y para el otro caso nos quedaría x más delta de x, al cuadrado más 3, esto lo voy a encerrar en corchetes, y posteriormente le voy a restar la función original, que sería x cuadrada más 3. Tercer paso. En el tercer paso tenemos que empezar a dividir sobre delta de x, pero antes de poder realizar el tercer paso, podemos empezar a reducir esta parte de acá, o a desarrollarla más que nada. Entonces, aquí tendríamos x más delta de x al cuadrado, esto vendría a ser un binomio, y este binomio nos va a dar x cuadrada, es decir, el cuadrado del primer término, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del tercero, o sea, del segundo término, perdón, aquí está el segundo término, y enseguida le sumamos 3. A su vez, a esto tenemos que quitarle x cuadrada, menos por más sería menos, x sería menos 3. Si nosotros hacemos esto aquí, entonces esto nos va a dar x cuadrada, con esta menos x cuadrada se van a ir, y también sería también 3 con menos 3, o sea, esto nos daría 0. Por lo tanto, lo que nos va a quedar aquí sería 12x delta de x, que es este que está aquí, más delta de x al cuadrado. Entonces, ahora sí, a esta función que tenemos aquí, lo que nos está quedando, le podemos aplicar el tercer paso, que vendría a ser la división sobre el incremento. Entonces, hacemos esto, vamos a colocarlo aquí bien, entonces aquí vamos a poner paso número 3, y hacemos la división, es decir, aquí por ejemplo nos quedaría delta de y sobre delta de x, y en este lado nos quedaría 2x, delta de x, más delta de x al cuadrado, y todo esto dividido sobre delta de x. Entonces, el resultado de esto nos daría, para, como son dos, una suma en el numerador, es como si estuviéramos teniendo a delta de x tanto para este término como para el otro. Entonces, para el primer término nos quedaría solamente 2x, para el siguiente nos quedaría una delta de x nada más, ya que delta de x al cuadrado sobre delta de x es delta de x, nos queda el de arriba. Ahora sí, cuarto paso. En nuestro cuarto paso tenemos que aplicar el límite de delta de x cuando tiende a 0, de lo que nos está quedando aquí, que sería 2x más delta de x, más delta de x. Y el resultado de esto vendría a ser 2x, la seguimos colocando porque ahí no tenemos ningún delta de x, pero aquí sí, y vale 0. Por lo tanto, la respuesta vendría a ser 2x. Esto quiere decir que la derivada de y igual a x cuadrada más 3 es 2x. Problema resuelto. Veamos otro ejemplo. Para este caso tenemos y igual a menos 4x menos 5. En este caso tenemos un ejemplo un poco más sencillo que el anterior, pero vamos a observar qué sucede cuando hay negativos de este lado. Entonces el primer paso que vamos a hacer es agregar delta de x en ambos lados. Aquí agregué delta de y, pero para el otro lado sería menos 4, ojo, x más delta de x. Enseguida pongo menos 5. Posteriormente realizamos lo que sería la resta de la función, pero para esto vamos a colocar aquí como el segundo paso, que sería y más delta de y menos y, y aquí nos quedaría menos 4x menos 4 delta de x menos 5. Y a esto le resto yo la función original, que la función original es menos 4x menos 5. De esta forma. Ahora, para el tercer paso que es dividir sobre delta de x, lo voy a aplicar, pero primero voy a reducir acá. Entonces aquí nos queda delta de y. En el siguiente paso nos queda menos 4x menos 4 delta de x menos 5, luego sería menos por menos, sería más, aquí tendríamos 4x, y en el siguiente tendríamos más 5. Esto nos va a dar que este menos 4x con este más 4x se van a ir igual al menos 5 con más 5, y nada más nos quedaría menos 4 delta de x. Delta de x. Por lo tanto, al aplicar el tercer paso, que sería delta de y sobre delta de x, aquí nos quedaría menos 4 delta de x sobre delta de x. Ahora, esto ni siquiera podemos aplicar aquí el límite, basta nada más con simplificar esta delta de x con esta delta de x para que este resultado nos dé menos 4. Ahora, al aplicar el cuarto paso, que es el límite de delta de x, cuando tiende a 0 de menos 4, lógicamente aquí el valor es menos 4, pues no hay ni un valor aquí con el que podamos evaluar, entonces queda el mismo valor que tenemos aquí en la función, menos 4, por lo tanto el resultado es menos 4, que vendría a ser la derivada de menos 4x menos 5.